Mariana Vázquez Hoy me volviste a preguntar que si estoy loco y empezaste a mirarme de los pies a la cabeza Y con un gesto me dijiste que soñar no cuesta nada y voy a seguir soñando hasta que el tiempo se detenga Y me des un beso, ay ven bésame que yo te estoy extrañando más que ayer Yo necesito tus besos reina para ser feliz en la vida Que cuando seas mi tovia voy a darte todo mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces mi vida Que cuando seas mi tovia voy a darte todo mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces Yo haciendo planes contigo hoy Que si tú me aceptas voy a hacer una fiesta Pa' que el mundo sepa Que cuando seas mi tovia voy a darte todo mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces Mi vida, mi cielo Todavía no, por Dios Ad Corona Aún 여 Todo lo que tú te mereces ibilidad Si tú me llegas a besar, no daría todo Yo te haría diez mil poemas, aunque yo no soy poeta Soy capaz de hacer canciones, pa' que sepa que te quiero No me quites la esperanza, yo te anhelo en cada sueño No me dejes nunca, ay ven pésame, tú sabes de lo que soy capaz por ti Te demostré que te quiero reina, yo quiero que seas mi monja Que cuando seas mi novia voy a darte todo, mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces, mi vida Que cuando seas mi novia voy a darte todo, mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces Yo haciendo planes contigo hoy Que si tú me aceptas, voy a hacer una fiesta, pa' que el mundo sepa Que cuando seas mi novia voy a darte todo, mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces, mi vida Que cuando seas mi novia voy a darte todo, mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces, mi vida Que cuando seas mi novia voy a darte todo, mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces, mi vida, mi amor Que cuando seas mi novia voy a darte todo, mi reina Voy a brindarte todo lo que tú te mereces, mi reina